Por cierto, hay que lamentar el comportamiento de algunas decenas de aficionados del FC Barcelona que han esperado al señor Koeman cuando salía del estadio. Se han hecho selfies subiéndose al capot de su vehículo. Imagino que insultos, la provocación, estar rodeando el coche... A raíz de esas imágenes que han puesto rápidamente en redes, el FC Barcelona sacó un comunicado, evidentemente, dándole todo el apoyo a Ronald Koeman. Desde este vídeo también le damos todo nuestro apoyo. Una cosa es que yo piense que no tenga personalidad, una cosa es que yo piense que no es el entrenador para el FC Barcelona y otra cosa es que gente que realmente demuestra que es de todo menos gente, pues hace ese tipo de gamberradas que no se pueden consentir. Y lo que no entiendo tampoco es por qué a la salida de los jugadores no están las salidas con perímetro y con agentes de seguridad, del orden... No lo entiendo. ¿Por qué dejan que toda la gente se abalance? Eso puede crear un problema en un momento determinado. Hay algo que no acabo de entender. Bueno, perdonen, hay muchas cosas que no acabo de entender en lo que es el FC Barcelona y de lo que antes era el FC Barcelona, que realmente no tiene nada que ver. Del partido del Real Madrid. El Real Madrid ha salido a ganar el partido. Yo no veo que el Barcelona no haya querido, pero no ha podido. Se le notaba que no podía. El gol de Álava por la banda de Mingueza. Otro fallo más de Mingueza. Tampoco podemos echar la culpa al chaval. Porque sé que mañana le van a echar la culpa. Es que Mingueza... No. No hay que echar la culpa a los chavales. Hay que tener un equipo muy competitivo, cuando se pueda, evidentemente, cuando se pueda fichar. Y que estos chavales jueguen al lado de los jugadores, de los grandes jugadores, para que se hagan, pues, grandes futbolistas también. No hay que cargar las tintas sobre ellos. El fallo es tremendo, evidentemente, y le deja todo el pasillo para que Álava, pues, pega el pepinazo y al segundo palo. Pero no hay que cargar las tintas contra los chavales. Lo que hay que dejar claro, ya de una vez por todas, es que los chavales no son los pilares en estos, o no deben ser los pilares en estos momentos, de la resurrección, como decía el presidente. La resurrección es de Cristo. Barcelona lo que tiene que hacer es intentar darle la vuelta a la situación, revertir la situación con realidades, no con palabrería. Esta es la verdad. Y esto es lo que tiene que suceder. Y no hay que cargar las tintas contra los chavales. Los chavales no pueden ser ahora los responsables de ninguna de las maneras. No se les puede cargar de responsabilidad. Porque nos estaríamos equivocando. Nos estaríamos equivocando gravemente. Y podríamos perjudicar a los chavales en su carrera deportiva de cara a ser, algún día, titulares indiscutibles en el FC Barcelona. Pedri el año pasado fue un número uno porque es un gran jugador y porque estaba al lado Messi. Este año, estos chavales, ¿dónde van a ver ese reflejo? En el centro del campo Busquets y se me apuran Frankie de Jong. Pero si Frankie de Jong no está o no se le espera de momento y a Busquets le cuesta cada vez más, aunque sigo pensando que de momento y hasta que no vengan otro tipo de jugadores va a seguir siendo imprescindible. Cuéntenme qué es lo que hacemos. Claro, es que me decía un amigo esta mañana, sí, esta mañana. Decía, es que el Liverpool este año vuelve otra vez por sus fueros. Vuelve a golear. Vuelve a no encajar tantos goles. En muchos partidos ya no encaja ninguno. Bueno, pero es que el Liverpool tiene una plantilla que encima ha perdido jugadores, que se han ido a otros equipos, pero sigue manteniendo a los mismos titulares y ha sacado gente joven, Jurgen Klopp, que algunos ya decían que estaba acabado y cosas de estas. No, simplemente que el año pasado tenía a los dos centrales titulares lesionados y se notó. Marcaban goles, pero les marcaban muchos. Y ahí estaba el problema. Este año han recuperado los dos centrales y el equipo vuelve a estar sólido desde atrás hacia adelante. Hoy, en Old Trafford, le han metido un 0-5 al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Esta es la diferencia. Los equipos los van manteniendo y van cambiando las piezas que son, en el momento que hay que cambiar, oportunas hacerlo. Y no van dejando el equipo que vaya pasando el tiempo, que vaya envejeciendo y tal. Tienen jugadores veteranos, pero van metiendo savia nueva y gente joven en el equipo. Y el señor Klopp, en ese sentido, está demostrando que tiene una mano tremenda. Lo está haciendo de faula. Como el que es entrenador del Ajax, Ten Hag. Lo está haciendo igual. A mí me sigue gustando el Shaq Hernández, aunque no descartaría ni vería con malos ojos, evidentemente, bajo ningún concepto, que te viniera un Ten Hag o un Jurgen Klopp. En absoluto. Ojalá. O sea, me hay que firmar. Pero como esto, de momento, va a ser muy complicado, el que creo que se acerca un poco a esta gente, a pesar de que no sea tan experto, dicen que por la poca experiencia que tiene el fútbol de los países árabes, que es donde está Xavi desde hace unos años entrenando, jugar, primero jugando y luego entrenando, a lo mejor no está. El que más se acerca, a pesar de no tener tanta experiencia, como dicen algunos, es Shaq Hernández.